No me dio tiempo a despedirme Aprendí ya con los años de lo que yo comento Tú querías esa seguridad que ni yo encuentro No dimos al final que así sería mejor No me permitió un café ni cómo estás ahora Me recuerdo a tirones de tu abrigo largo Te fía mi rutina pero por encargo Si pudiera volver morránea a dar rol Mi torpeza y cantar estupidez Ya no soy la que fui, aprendí la lección Y aunque me lo permitieras Yo sé que sin mí no estás mejor Tan las hojas de otoño y te me amaré Te bailarías con amigos, te extraño tanto En la huella de mi vida te agarraste fuerte, tan fuerte Cuando acabamos y te vi sacar todas las cosas de la habitación Tan solo me quedé con todo aquello que aún no viera a ti No me quedé con 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 ti Si pudiera volver por rayar a dar rol Mi torpeza de cantar es tu bien Ya no soy la que fui, aprendí la lección Y aunque me lo perdigieras, yo sé que sin mí está Y te sueño cada año y cada día, cada mañana y cada día Me extraño cuando tú piensas que yo pienso Y me vuelvo loca de pensar que quien te ha dado Me extraño cuando tú piensas que yo pienso Si pudiera volver, volvería cada error Mi torpeza de cantar es tu bien Ya no soy la que fui, aprendí la lección Y aunque me lo perdigieras, yo sé que sin mí estás Y aunque me lo permitieras, yo sé que sin mí tú estás Y aunque me lo perdigieras, yo sé que sin mí Y aunque me lo perdigieras, te has perdido 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 Y te comprendas, ahora tienes corazón Y aunque me lo perdigieras, te has perdido que esta vez me necesitas he saltado al vacío con alguien que sabe ganarme ¿Qué supones que un momento te desentí me comparas con que nunca conocí Y ahora si llegaron a mi vida con más fuerza que desgana abriéndome camino donde solo guías ganas dejándome los ojos más bien en las entrañas haciendo carnavales en la esquina de la clara dejándome el silencio una vez más se refueras y llenándome la boca de pasiones y profetas con aménes y me vienes y te asunto y te contentas ¡Ahora tienes corazón! 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 Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que les da abriéndome el camino donde solo había zarzas dejándome los ojos más miel que en las entrañas haciendo carnavales en la esquina de una casa dejando que el silencio una vez más se refueras No me llame la vida de mí perfecta Para mí es mi vida y mi vida y mi vida Para mí es corazón ¡Bravo! ¡Bravo!